La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, supervisó ahí los trabajos de sustitución del colector de aguas residuales que ejecuta la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, en la avenida 27 de febrero, al norte de la ciudad. La obra acordada entra entre la Presidencia de la República y el Compromiso Santiago, con una inversión ascendente a los 91 millones de pesos. Se ubica en los Cardinales Norte y Este de la ciudad y va a beneficiar alrededor de 40 mil personas. En todas estas obras, algunas de ellas, que ya el presidente Luis Abinader podrá venir a finales de noviembre o inicio de diciembre a inaugurarla, nosotros estamos cumpliendo con algo que por años, por años y años, Santiago ha venido reclamando, y es el saneamiento del río Yaque. Todas estas obras, lo que queremos es realmente que nuestro río Yaque vuelva a resplandecer y vuelva realmente a ser un río totalmente saneado. Con fondos propios y fondos aportados por el gobierno central, que son múltiples, y que también vamos a rendir forma un día de esto, de la gran cantidad de obras que estamos ejecutando, en cuanto a saneamiento, ya en el Francisco de Rosario Sánchez instalamos casi dos kilómetros de tuberías de recolección de aguas residuales. Hoy vemos el avance que están teniendo estas obras, y las que están ya avanzándose, las que se van a iniciar, y con ello vamos a tener ese impacto, de algo que siempre hemos reclamado, de aumentar la capacidad de Corazán de tratar aguas residuales, para mejorar la calidad del agua del río Yaque del Norte.